hola a todos yo soy Uriel y los saludo desde la energía de lanza de luz el día de hoy comenzaremos con esta nueva temporada de horóscopos semanales para el año del 2018 yo agradezco a todos ustedes de corazón el tiempo que estuvieron ahí esperando y al pendiente que salieran nuevos vídeos nuevos horóscopos estuvimos en un proceso de reestructuración espiritual y hoy estamos de vuelta con toda esa maravillosa energía para poderles transmitir a ustedes luz amor fortaleza espiritual física y mental así que prepárense para estos maravillosos horóscopos que tenemos de parado para ustedes este 2018 para ti esta semana capricornio te dice el ángel de la meditación medita date la oportunidad de pasar tiempo contigo para empezar a sanar tu mente cuerpo y espíritu mientras tú comiences a realizar tu meditación de una manera constante de una manera continua de una manera más profunda no va a haber nada que te dañe tu cuerpo no va a ver nada que dañe tu espíritu y mucho menos nada que dañe tu mente así que prepárate para la sanación de esta gran gran semana y tú mismo puedes empezar a alejar a ese espíritu de enfermedad de tu cuerpo teniendo actitudes reconfortantes para ti dejando que pase todas las situaciones de tensión y de estrés en tu vida en el dinero posiblemente haya algún conflicto económico por el cual tú estás pasando que también te tiene con esa angustia no te preocupes habla lo que tengas que hablar pide una prórroga pide un tiempo para que las cosas se vayan acomodando y tú bueno pues dedícate a trabajar a generar esos ingresos y a saberlos administrar con una muy buena conciencia para que te vayan dando los frutos o el rendimiento que tú necesitas para esta semana tu número de la suerte es el 2 tu color de la suerte es el azul en cualquiera de sus tonalidades y tu día de la suerte es el lunes en el amor te dice el universo que tienes debes de ser receptivo aprende a recibir lo que tu pareja te está dando a veces tú piensas que es muy meloso muy melosa que es súper es muy atento o atenta y a veces crees que lo hace por vigilar o por estar ahí como encima de ti no no hay ningún problema tú tienes que ser receptivo receptiva déjate amar déjate querer déjate consentir si aún no tienes una persona en tu vida en una relación puedes pedirle al universo que estás abierto estás abierta estás receptivo y receptiva para que llegue estás listo o lista para que llegue el amor indicado a tu vida en el mensaje de los cuatro acuerdos te dice no hagas suposiciones date cuenta de las suposiciones inconscientes que estás haciendo cuando uno supone se enferma así que no supongas deja que las cosas se den y hasta que ya lleguen entonces te das una solución la mayoría de las suposiciones se hacen rápida e inconscientemente porque hemos acordado comunicarnos de esta manera hemos acordado que no es prudente hacer preguntas hemos acordado que si la gente nos quiere debería saber lo que deseamos o cómo nos sentimos así que no supongas para que las cosas se te vayan dando de una mejor manera si te gustó está este horóscopo semanal pero tienes algunas dudas quieres ampliar un poco más tú consulta me puedes consultar vía inbox me mandas un mensaje agendamos tu consulta y la llevamos a cabo en persona o a distancia tiene el mismo efecto así que espero te haya gustado mucho tu horóscopo yo me despido desde la energía de lanza de luz soy Uriel y hasta la próxima seguimos y Gracias.